Yo manifiesto de que se han trabajado todos los casos con total independencia, se han dado muestras de esos, la población al final juzgará y la historia es la que va a determinar si fui o no fui independiente, si hice lo que pude o no. Ahora, son dos cosas distintas que no se haga el trabajo a que las investigaciones tarden. O sea, para hacer una buena investigación realmente cuesta. Ha pasado un año desde que todos los partidos políticos eligieron por unanimidad a Raúl Melara como fiscal general de la República. Su elección reabrió el debate por la independencia de los funcionarios, dado que Melara fue asesor del ex candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, y se le vio en un mítin cantando la marcha de ese partido. En su primer año, en El Salvador se eligió a un nuevo presidente de la República. Se planteó y firmó un acuerdo para unas ICIES y la sala de lo penal liberó a varias mujeres que habían sido condenadas por matar a sus bebés sin pruebas. Estos fallos mantuvieron con vida el debate por la despenalización del aborto. Melara no ha estado exento del debate y ahora se define pro vida, aunque asegura que sus creencias religiosas no definen el actuar de su fiscalía. A la fiscalía de Melara se le mide con una vara bien alta. Tiene como precedente una administración que llevó a prisión al expresidente Antonio Saca y abrió un caso por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes. Para demostrar logros, enlista la acusación contra exdirigentes de ARENA por los cheques de Taiwán y el exministro de Seguridad del gobierno de Tonizaca, René Figueroa, por lavado de dinero. Un delito por el que también ha presentado en cortes un requerimiento contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes. En esta entrevista para El Faro, hace un balance de su primer año de gestión y muestra su visión sobre las ICIES, los exfiscales y el aborto. El primer caso de temas ligados a corrupción que mi administración presenta es el caso de China-Taiwán. Un caso que muchos creían que nunca iba a ver los tribunales y que se iba a procesar. Este fue presentado... Más o menos, pues, por cinco años. Sí, fue como un mes después de... un poco menos, creo yo, de que lo presentamos. También se han enviado señales importantes. Se ha procesado a un expresidente de la Corte de Cuentas. También algo que estaba en el olvido y que la población, daba por sentado, que eso nunca se iba a ver. Hemos presentado cualquier cantidad de procesos de enriquecimiento ilícito a todos los partidos, a miembros de todos los paráfus funcionarios, han sido todos los partidos. Hay alcaldes procesados. Alcaldes que están activos, están profundos. Y, bueno, no hemos realmente escatimado en el color político de los funcionarios que están siendo procesados, sino que en los hechos que se han cometido. Porque el error, el error es cerrarme y no ver las debilidades que puede tener una institución por un tema de ego. Aquí los egos no importan. Aquí lo que importa es que se cumpla la ley y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Y si hay recursos que yo no tengo y que no es un secreto que la Fiscalía no los tiene y alguien me lo va a aportar, ¿por qué no lo voy a recibir si lo que el país necesita es que se combata realmente la corrupción? Creo que es importante darle un comparte espera al trabajo que va a hacer la Fiscalía con las Sicilias. Hay que ver cuáles son los resultados. Creo que estamos utilizando menos el testigo criteriado. Es más, estoy convencido que se está utilizando menos. Lo estamos utilizando cuando tenemos otros hechos, además que nos permiten garantizar la efectividad de su testimonio en un proceso y tener resultados positivos. Y hasta hoy creo yo que ese ha sido un avance importante. Hay que pasar de probar los procesos, los casos de una declaración de un testigo a tener otros elementos adicionales. Yo doné dinero a un movimiento de la sociedad civil que entiendo que en su momento ellos donaron al partido Arena, pero yo jamás he realizado una donación directa al partido. Carlos Calleja es un enemigo, ese es un tema que jamás lo oculté. Yo le ayudé dentro de la interna cuando él ni siquiera era candidato. Y al final la elección interna, que fue una de las condiciones que conversamos para yo poder apoyarlo, era que si él resultaba candidato, yo en ese momento de todos modos me apartaba y que ya fuera su partido el que lo siguiera respaldando. En el caso de este joven, lo que se habla es de supuestas estafas. Se habla, y pongo mayúsculas, en supuestas estafas, en haber llevado personas y dejadas en Estados Unidos como ilegales, en haber un supuesto tráfico de personas. Y por eso es que cuando yo me pronuncio, digo, si alguien, si esto es cierto y alguien se siente ofendido, yo lo hago, que algo es llamar a que denuncie. En el caso del diputado Gallegos, es un tema totalmente distinto. Muchas veces nosotros quisiéramos que la Fiscalía se pronunciara por todo, pero a la Fiscalía no le compete pronunciarse por todo. A la Fiscalía le compete pronunciarse cuando hay indicios de cometimiento de un delito. Y hoy por hoy, el delito del nepotismo no está tipificado en el Código Penal. El día que esté tipificado en el Código Penal el delito de nepotismo, pues ese día no dude que la Fiscalía, y yo especialmente, voy a actuar. Esto podrá ser antiético, podrá gustarle o no a la persona, pero hasta esta fecha, delito no es. Y prueba de eso es que algunos representantes de partidos políticos se quejaron de que la Fiscalía no se pronunciaba por eso. Pero, ¿cuál fue la acción que tomaron? Fue ir al Tribunal de Ética Gubernamental a poner su denuncia. Es decir, que están conscientes de que esa es la vía adecuada para determinar si hay alguna infracción legal. Cada institución debe de realizar su labor. Y en este sentido, yo me voy a pronunciar y voy a actuar cuando haya indicios de cometimiento del delito. Y solo esa alternativa hay de investigación, porque yo estaba revisando, no soy experta, no soy abogada, pero estaba revisando el Código Penal y consultando con personas expertas en el tema, de que podría iniciar una investigación a través de tráfico de influencias, pero que se necesita un testigo, al menos. Entonces, no sé si esa vía ustedes también lo han considerado en este caso. Hasta el momento es un tema que no se estandariza. ¿Lo han dejado a un lado por completo? Pues miren, lo que pasa es, ¿quién sería, quién es la persona responsable de contratar? Y aquí no se trata de defender al diputado galleño, mucho menos. Pero ese es un tema en el que hoy por hoy no está tipificado y no lo hemos encontrado en el inicio de delito. Vaya, miren, estos casos son utilizados por cierto grupo para sus propias agendas. En estos casos nosotros estamos acusando por homicidio. Entonces, si en estos casos de aborto, por ejemplo, no hay pruebas suficientes... No son abortos, son homicidios. En casos de homicidio, no hay pruebas, usted va a hacer lo mismo, le va a quitar la acusación. Totalmente. Si no existen pruebas, yo no tengo ningún reparo en dar un paso atrás y reconocer que nos hemos equivocado. ¿Usted es pro vida, fiscal? Totalmente. Totalmente pro vida. Soy pro vida en todos los casos, soy pro vida en estos casos, soy pro vida en los casos de desaparecidos, soy pro vida en los casos de violencia contra la mujer, contra la niñez, contra los sectores más desprotegidos. Claro que soy pro vida.